Primordialmente los valores, yo entré acá cuando esto empezó, un tiempo después traje a mi hermanito, esto yo lo he sentido como un espacio además para yo despejarme de todo lo que tengo afuera, me distrae, me ayuda a mí. Qué gracia por poner aquí el fútbol por la paz. Quiero buenos años de Colombia. La humildad, el respeto, la equidad y el amor todas las tardes tienen una cita en el estadio de la Universidad del Magdalena para practicar el fútbol por la paz, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social donde más de 150 niños además de hacer goles adquieren valores y le hacen un taquito a la violencia. El objetivo ante todo es inculcar los valores por intermedio del fútbol para crear en ellos, por ejemplo, hombres y niños para el bien de la sociedad, generar en ellos cultura, crear reconstrucción de tejido social. Fútbol por la paz nació como una iniciativa del actual rector del alma mater Pablo Vera Salazar con el objetivo de atender la problemática social de los barrios cercanos a la universidad y a través de este deporte inculcar valores en los niños, niñas, jóvenes y padres de familias de estas comunidades. Felicitar al doctor Pablo Vera que ha tenido esa iniciativa y ha continuado para el bien de la sociedad y que la universidad participe no solo en los programas que tenga aquí académicos sino con el favorecimiento de la sociedad. En años anteriores él fue uno de los creadores de este proyecto que ha beneficiado a todas las comunidades aledañas a este centro educativo. Hoy el programa tiene cuatro años de estar funcionando con tres categorías de edades. Aunque yo sea mujer, a mí también me gusta el fútbol. No siempre todas las mujeres no pueden hacer un deporte que los hombres pueden hacer, también las mujeres pueden hacer deporte. Niños y niñas de 5 a 17 años que reciben la orientación de entrenadores egresados del programa Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte de la IDEA, quienes aportan todos sus conocimientos en el desarrollo de este proyecto que liga la amistad, el fútbol y la paz. Tecnología en Educación Física